22 con las clases, con todo lo que por supuesto hace a la movida y sobre todo en lo económico. Vamos a saludarlo a Rubén Miadowski, estamos hablando del amigo representante en este caso también de los gastronómicos, en este caso también los que incursionan en el rubro, por supuesto los locales nocturnos y todo lo que hace a la atención por supuesto de quienes buscan el esparcimiento en nuestra querida provincia. ¿Cómo te va Rubén? ¿Cómo estás Dante Lula? ¿Te saluda? ¿Cómo estás Dante? Buen día. El gusto de saludarte Rubén. Igualmente. Un poco la inquietud pasaba porque bueno, había temas que habíamos comenzado a instalar en la mesa de trabajo desde que volvió el ciclo, relacionados con bueno, la noche en San Juan, ya se sabe por supuesto la oferta que es importante, ha habido expansión, lugares que por supuesto no eran tradicionales, que ya se van convirtiendo. Te voy a meter directamente en el tema centro de San Juan, que es lo que hemos venido más, digamos así, intentando buscarle alguna explicación, sobre todo cuando hablamos del verano que ya lo estamos terminando, las visitas. ¿Por qué el centro de San Juan, en lo que a la oferta gastronómica, no está trabajando como otros puntos de la provincia o de la capital? Bueno, en realidad lo que se está tratando de hacer es trabajar en común y tratar de alguna forma de especializarla del sector, ya que primero esperábamos una gran cantidad de turistas de la provincia con la cantidad de eventos deportivos que traían, debido a la suspensión de esos eventos, empezó un poco a restringirse de la situación. Se empezó a buscar mucho personal para poder lograr, poder llegar a abastecer a toda la gente que venía. En un momento pensábamos que hasta marzo o abril teníamos una situación espectacular. Se complicó debido a la suspensión de eventos a través del gobierno, que creo que fue excelente lo que hizo el gobierno de supender todos esos eventos deportivos, que generaron que hoteles y gastronómicos que habíamos pensado en un momento ampliarlos, tratar de reducir, porque la situación se complicaba, porque no era como uno había previsto. Nosotros hicimos una conferencia de prensa diciendo que íbamos a lograr hasta marzo algo que no se había logrado nunca y después tuvimos, por esta pandemia, muchísimos problemas. Que bueno, se van solucionando, el sector va, el sector, recordate que la pandemia estuvo mucho tiempo cerrado, eso complicó mucho, se generó mucha deuda, hoy se está tratando de solucionar. Medianamente están todos saliendo de ese pozo que entramos. Y bueno, hoy vamos a, como Cámara y yo como Presidente, estoy tratando de generar, de alguna forma lograr que esto, dar un vuelco y un cambio, y por eso la Asociación Hotelera Gastronómica ha salido a apoyar todos aquellos eventos que se hagan, ya sea internacional o provincial, desde la Cámara ofreciendo descuentos a todos los turistas que lleguen a la provincia de San Juan, como así en gastronomía, como en hotelería, para de una forma reforzar todo eso que se perdió. Lo que vos no generaste ayer, no lo recuperás. O sea, una cama que te perdiste anoche, o una cena que te perdiste anoche, no se recupera tan fácil. Entonces eso es lo que estamos tratando de lograr desde la Cámara, ¿no? Bien, perfecto. Volviendo al tema, bien la introducción allí, la aclaración, que por supuesto se las hemos escuchado y la entendemos perfectamente. Ahora, el tema centro de San Juan, zona peatonal, que es al fin y al cabo el punto donde el que viene desde afuera va, por supuesto, lo va a visitar obligadamente, se va a instalar obligadamente para después posiblemente salir a recorrer los distintos lugares de la provincia. ¿Por qué el centro no tiene el mismo movimiento? ¿Qué está costando? ¿El tema de los alquileres, los locales, la oferta, llamar, convocar a la gente? Bueno, mirá, vamos por partes. Primero, recordá que en enero salió el previaje. El previaje era un negocio espectacular hacerlo. San Juan tenía todo lo que es la hotelería en el centro, estaba toda confirmada por los eventos que se hacían. Entonces la gente, al no conseguir lugares en el centro de San Juan, salía hacia los departamentos. Hoy vos te vas a dar cuenta que los departamentos están trabajando al 100%, porque toda esa gente que compró el previaje y quería venir a San Juan al centro, no había porque estaba todo reservado por los eventos deportivos. Cuando se caen los eventos deportivos, ya el previaje se había colmado en la zona departamental. Entonces se fue, y eso fue beneficioso para todos los departamentos, como Barrial, como la gente de Vallejo de Ártil, al 100%. Bien, bien, con respecto a la zona capital, sí es cierto. Los costos son muy altos de alquileres y es muy difícil poder mantenerlos por el alto costo que tienen. Entonces, por eso nosotros vimos, cuando nosotros nos reunimos con la gente de la Municipalidad de la Capital, el año pasado, para armar lo que iba a ser la red Tulum y lo que iba a ser los diferentes tipos de paradas y cambios que iba a promulgar la Municipalidad a través de los cambios que iba a hacer, lo vimos como muy bueno. ¿Por qué? Porque la idea era extender y agrandar el centro. De esa forma lograr tratar de conseguir locales más baratos en la zona, un poquito dividamos entre Córdoba, Rioja, Salta y Libertador. De esa forma lograr expandir un poco más el centro. Porque es cierto, cuesta muy caro. Un metro cuadrado en el centro es carísimo. Es carísimo. Y bueno, hoy vamos a tratar de, a través de lo que es la hotelería y a través de lo que es la gastronomía, como así las cafeterías, de lograr diferentes tipos de promociones para poder traer gente al centro. Ahí está entonces. Eso es lo que queríamos escuchar. O sea, una explicación, una argumentación que es bastante clara de acuerdo a lo que estás manifestando, Rubén. Bueno, hay que seguir insistiendo con eso entonces. Entonces, con respecto a este fin de semana, al menos, nos llegaba información de que hubo clausura de locales, sobre todo de la noche. Estás al tanto, obviamente, de esto, ¿no? Sí, es así. Siempre alguien se olvida de algún papel. Yo trato de hablar con los colegas de alguna forma de lograr que estén atentos. Nosotros trabajamos con Emilio Baitroqui, cuando él estaba como ministro de Gobierno, de trabajar de hacer una ventanilla única. ¿Por qué? Y porque los vencimientos de las diferentes habilitaciones vencían uno en el mes de enero, otro en marzo, otro en junio. Era diferente todo. Entonces, lo que nosotros peleábamos era de que no se podía tener una persona permanente infeccionando las habilitaciones y fechas que se podían vencer. Bien. Entonces, hemos logrado que la ventanilla única pase a tres años. Eso se está ampliando. Lo que se prometió por parte del gobierno lo cumplió. Pero, bueno, hay colegas a veces que se olvidan de esa carpeta. Y, bueno, pasa que te cae una infección. Y la infección te connota que hay un error, que hay un vencimiento, que por expendio de bebida alcohólica lo tenés vencido y al tenerlo vencido es causal de clausura. Que te falte el de planeamiento, el de habitabilidad o el de la municipalidad. Cualquier papel que te falte obliga a que leyes especiales, en su derecho, de clausularlo. Porque es cierto, no tiene forma de... Ahora, esos locales puede ser que te cometan esa falla. Lo que nosotros estamos trabajando, porque para poder obtener esas habilitaciones, cuesta mucho dinero, mucho dinero hacerla. O sea, hoy habilitar un comercio gastronómico, tenés más o menos 140 a 200 mil pesos que te cuesta para poder habilitarlo. Bien. Es un gran costo. Lo que nosotros, desde la Cámara, estamos diciéndole a la autoridad, es que perfecto, nosotros lo pagamos. Hoy una tasa de comercio que la municipalidad te cobra a un local de gastronomía son 150 a 200 mil pesos anual. Eso, todos esos costos que te cobra el gobierno, habilitarte para expendio de bebida alcohólica, 18 mil pesos anual, te lo cobra la ley especial y te lo cobra la municipalidad también. Hay dos entes que cobran eso. Y vos sumás todo eso, Dante, genera un costo muy alto, donde este costo muy alto lo tenés que aplicar al precio. Si no, ¿cómo recuperar ese dinero? ¿Ok? Bien, vamos por partes, me estás entendiendo. Ahora, vamos a la situación ilegal. Vamos que después, post-pandémica, mucha gente se quedó sin trabajo. ¿Qué hizo? Puso en su casa una venta de hamburguesas. Sí, señor. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde está el protocolo de eso? ¿Dónde está la habilitación de eso? Hoy la municipalidad te cobra. Por un cartel, o dos, o tres, o los que tengas en tu frente de tu negocio, te lo cobra. Y depende la medida, porque si no tenés que hacer, contratar un arquitecto para que te haga un plano de la cartelería. Y por eso también te cobra la municipalidad. Por metros cuadrados te cobra la municipalidad. Por casa de comer, todo, te cobra todo. Por el aire también que se respira. Exactamente. ¿Y lo ilegal? Sí, sí, sí. ¿Y lo ilegal? Entonces, yo ese precio, yo tengo que sumarle a una hamburguesa, suponete, venderla a 600 pesos para decir, puedo ganar algo porque tengo que sumar el que pago el 931, de gente que tengo en blanco, que tengo que pagar ciertos tipos de impuestos, luz, gas, teléfono, toda una serie de cosas que tengo que pagar. Se lo tengo que aplicar el precio. Ahora, uno que está ilegal te vende a 350 pesos una hamburguesa porque no podés competir. Entonces, bueno, esa es la situación que hay que plantear. Normalicemos todos igual. De esa forma veamos cómo es la posibilidad de generar trabajo para todo el mundo. Hagamos una compasión. No hay igualdad. No hay igualdad. Si el gobierno está generando que lo ilegal trabaje, entonces no exijas a los que pagan y aumentarle a tasas excesivamente altas donde se les sea imposible pagar. Entonces, hay un enojo en el sector que hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque tienen razón. A lo ilegal no le cobran nada. ¿Dónde están las administraciones del gobierno? Si escuchamos a la otra parte, también va a tener sus motivos. Y bueno, está bien. Vamos a entrar en un círculo en el cual la salida va a ser complicada. Exactamente. Pero nosotros tenemos la obligación, Dante. No, seguro, seguro. Es así. ¿Entendés? Entonces, te plantean una situación así que, bueno, tenemos que salir a decirle, bueno, es cierto, la situación cambió, mucha gente... A ver, Dante. Vos no podés publicitar que dos lomos y dos pachatas pasen por el quinto piso G a buscarlo. Claro. En un quinto piso G no puede haber una venta de comida. No sé. ¿Me entendés? Eso es lo de con... Siga, me estoy enterando por vos. Me estoy enterando por vos. Bueno. Pero, ¿me entendés? Que nosotros como autoridad tenemos que pensar y tratar de alguna forma de sentarnos. Nosotros siempre vamos a tener un excelente diálogo con el gobierno. Siempre hemos hablado siempre con el gobernador, con la ministra de Turismo. Siempre, siempre hemos tenido un diálogo excelente y hemos solucionado todo. Pero ahora, en este caso, está la gente planteando la situación de los altos costos para poder habilitar un negocio y que hay gente que no lo hace y vende mucho más barato de que uno porque no hay nivel de competencia. Es así, es así. Para terminar, Rubén, agradeciéndote el tiempo. Falta capacitación en los patios cerveceros de los bares de los pibes. ¿Puede ser? ¿Coincidís? Sí. Exactamente. Estamos tratando que en la sede que tenemos nosotros en la calle Rioja y San Luis de generar, estamos tratando de construir ya sea para el sector gastronómico una cocina como para el sector hotelero una habitación para poder lograr el oficio y mejorar el oficio porque realmente se ha perdido muchísimo. Se ha perdido muchísimo y como los colegas donde expliqué yo a Sergio que la situación estaba muy complicada porque no se consigue personal del sector por la cantidad de planes que se entregan. entonces debido a esa situación nadie quiere trabajar y nosotros no podemos tener mucho personal negro porque no hay forma de... ellos no quieren no quieren no quieren que lo blanqueemos. ¿Por qué? Porque cobran muchos planes. Entonces hemos salido a hacer ese tema para poder solucionarlo, ¿no? Perfecto. Rubén, gracias por el tiempo, ¿eh? Que tengas una buena semana. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está Rubén Viadozki en representación de los...